¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal, goutubers? Contenemos con Mest The Bread Monster Espero disfruten de la pequeña maratón y como siempre, de ser así, apoyar el contenido con sus likes y sus comentarios Recuerden que con la playlist pueden seguir la secuencia de contenido de forma fácil y sencilla así que no dejen de utilizar los enlaces en la descripción, en las etiquetas y les aparecerá en pantalla al finalizar el resumen Y sin nada más que decir, comencemos Día 27 Al día siguiente estábamos entrenando en el terreno baldío del exterior de la cueva como siempre, cuando un grupo desconocido de goblins apareció Aunque tenían un aspecto descuidado vi que tres cuartas partes de ellos estaban equipados con espadas cortas y hachas de batalla que parecían bastante útiles colgando de sus cinturas También tenían armaduras de cuero con manchas negras manchas de sangre por encima de camisas de mallas sucias Contaban incluso con tres hobgoblins entre ellos ¿Estallará una guerra de supervivencia por segundo día consecutivo? Estábamos un poco excitados pero parece ser que se trataba del grupo de nuestros padres regresando de un trabajo lejano Gobuhii, que estaba observando la práctica frenó mi postura de ataque y nos separó Oh, ya veo, no son enemigos Me di cuenta de que debía ir a saludarlos correctamente Entonces, será mejor que los salude Sin embargo ocultas en las sombras de los goblins quienes obviamente eran subordinados acarreando con grandes mochilas lo más probable es que llevaran los frutos de su redada estaban las figuras de cinco jóvenes mujeres con las manos y los pies atados y las bocas amordazadas para que no se volvieran violentas ellas eran cargadas por varios goblins inferiores de aspectos similares A juzgar por su vestimenta cuatro de ellas eran personas ordinarias y la última, que llevaba una armadura de cuero, probablemente era algo parecido a una aventurera Solo la chica que parecía una aventurera tenía indicios visibles de haber sido golpeada en la cara y su ropa no parecía estar mal puesta así que todavía no las habrían violado Aunque eso era solo cuestión de tiempo Era imposible ver a Gobuhii quien tenía un asqueroso bulto en sus partes nobles solamente tapado por un taparrabos usado, al igual que el jokoblin que hablaba con él Cualquiera podía adivinar de que estaban hablando aunque no quisieran Yo no muestro ni la más mínima duda el momento de matar o comerme a otros pero forzar a alguien no es algo que me guste Claro que entiendo el instinto que tenemos los seres vivos de reproducirnos, pero hay que decidir si es un buen momento o un mal momento esas cosas son un asunto completamente diferente Yo también lo he hecho Cuando he ido a trabajar en sitios peligrosos he tenido sexo con compañeras de trabajo para liberarme del estrés pero en esas situaciones hubo consentimiento mutuo Forzar a alguien de esa forma me pone enfermo Las chicas guapas merecen amor No Los goblins débiles enemigos de los humanos por naturaleza necesitan ser numerosos sobre todo después de una campaña militar extenuante que ha reducido las tropas de forma considerable hay que rellenar los rangos Aún así, ni que eso me importara Yo, que acabo de reencarnar no voy a cambiar mi forma de pensar en tan poco tiempo Aquí las cosas son así por eso decidí ayudarlas ¿Es eso hipocresía? Sí, pero no me importa porque todavía es más hipócrita no hacer nada El líder hobgoblin más cercano estaba hablando con gobujii cuando les pedí que liberaran a las mujeres No sé por qué, cuando lo dije gobujii me miró con cara rara pero lo ignoré La cara del hobgoblin líder también decía de que estás hablando pero yo volví a pedírselo Es importante discutirlo todo antes No importa cuánto desprecies la oposición tienes que empezar a discutir tus problemas Cualquier hostilidad debería dejarse a un lado momentáneamente Yo traté de persuadirlo pacientemente pero el líder hobgoblin no estaba dispuesto a escuchar Y eso no fue todo empezó a enfadarse conmigo ya que yo continuaba pidiéndoselo obstinadamente Seguí intentando persuadir al líder pero pronto me di cuenta de que era una pérdida de tiempo y paré antes de que el otro grupo de goblin se empezara a enfurecer El líder hobgoblin sacó su espada corta y la osciló cerca de mi garganta para ridiculizarme Estuve a punto de sacar mi espada cuando gobujii kun hizo lo mismo detrás de mí sujetó su arma al mismo nivel y esperó Yo soy yo y debido a eso la persuasión me molesta Entonces ¿Debería matarlo? Bloqueé la espada corta del líder hobgoblin al mismo tiempo que desenvainaba el estoque que tenía en mi cintura En ese momento la atmósfera cambió claramente Los goblins de ambos bandos se colocaron mostrando todas sus armas y si bien yo o el líder hobgoblin hacíamos el más mínimo movimiento el statu quo sería interrumpido Por supuesto todos teníamos intención de matar a los enemigos que teníamos enfrente La razón que nos mantenía inmóviles era que yo tenía la potestad de tomar decisiones y también porque el instinto nos decía que si empezábamos una pelea allí ambos bandos recibirían grandes pérdidas sin importar quién ganase Ellos eran 28 mientras que nosotros éramos 39 En cuanto a los números nosotros teníamos ventaja sin embargo en cuanto a la experiencia real de lucha y la experiencia de lucha en grupo ellos estaban muy por encima de nosotros Sinceramente no tenía ni idea de qué bando ganaría si estallaba una pelea y empezar la pelea bajo tales condiciones significaría inevitablemente enormes pérdidas por ambas partes por lo que no me atrevía a moverme A propósito un grupo de goblins ancianos nos estaba mirando pero no hacían nada y parecía que preferían quedarse viendo lo que iba a suceder a modo de observadores neutrales Por un instante nos miramos fijamente el uno al otro pero como pensé que tal acción iba a causarnos más problemas de los que necesitábamos me preparé para empezar la pelea encorvándome hacia delante Concentré mi poder en la mano con la que sujetaba el estoque y apunté la punta de la espada directamente al corazón del líder Job Goblin Doblé la pierna para coger carrerilla y apuñalar al Goblin cuando justo en ese momento una voz se tumbó todos paramos de movernos por instinto y nos giramos hacia el origen de la voz era un Job Goblin con tres Goblins al lado era el único Job Goblin que podía usar magia a excepción de mí sostenía un bastón y por su apariencia era una chica venía a decir algo como que no les involucrase en mi guerra personal le dije el más fuerte es el líder y decide lo que el grupo hace la maga parecía ser más inteligente que los otros individuos mantenía la calma incluso en esa situación continué no crees que tú que puedes usar magia eres más fuerte que este tipo al escuchar esto el líder se echó para atrás ofendido por tanto se dio por entendido que una lucha tendría que determinar quién reinaría en la comunidad Goblin las reglas eran muy simples estaba prohibido el uso de armas pero el asesinato si se permitía la lucha acabaría cuando cualquiera de los dos perdiera el conocimiento o se rindiera así de bárbara era la regla Gobuhii haría de árbitro en la lucha era una posición apropiada para el sabio Gobuhii ya que tenía una opinión neutral sin embargo me sorprendió ver como sus amigos goblins empezaron a hacer apuestas mientras nos preparábamos así que tienen una mentalidad ludópata además me informaron de que habían intercambiado monedas de bronce y de plata bueno este tipo de cosas seguro que sirven de entretenimiento mientras tanto los goblins de nuestro bando estaban sentados con unos modales impecables se quedaron quietos para ver la pelea que estaba a punto de empezar si era surrealista en cualquier caso las cinco mujeres que ofrecían como premio eran conscientes de que hicieron algo mal porque las estábamos asustando sin motivos bueno eso es todo por el bien de ellas aguanten chicas luego después de terminar la preparación comenzó la lucha para decidir el líder en un lado había un soldado con muchos años de servicio lleno de cicatrices que había atraído a muchos compañeros hacia él con sus logros por otro lado estaba yo quien había entrenado a fondo los de mi generación y acababa de subir de rango para convertirme en una subespecie de hobgoblin al parecer un montón de goblins apostaron por él pero ya que no tenía intención de leer entre líneas yo me largué inmediatamente bueno les diré el resultado rápidamente obviamente el ganador fui yo paré su movimiento como una rana mirada fijamente por una serpiente con mal de ojo el oponente se acobardó ante mi volumen cuando usé rugido intimidante lo confundí usando en ráfaga mis habilidades al mismo tiempo y luego envolví su cuerpo con mi hilo mientras lo hacía simultáneamente acortaba la distancia sin fallar ni un golpe y cuando estuve lo suficientemente cerca lo colgué de un árbol como un saco de arena gobuji preguntó que que era el hilo pero definitivamente era una extensión de mi cuerpo llevándolo al extremo es como saliva y al ser natural no puede considerarse un arma por lo cual no tuve ningún problema puesto que no era un arma no violé las normas al usarlo lo revisaremos para decidir si no rompió las reglas tras convertirlo en un saco de arena improvisado con mi telaraña llegó la hora de la violencia intenté no darle muy fuerte para no matarlo por el momento pero ese tipo pertenecía a la raza hobgoblin por lo que era más fuerte que un goblin aunque como no paraba de gritar con impertinencia cosas que no mostraban compresión alguna acerca de su propia situación me puse más serio yo soy el líder como te atreves impostor no tienes vergüenza bueno no lo pude evitar fue un acto de dios así decidí llamarlo primero de todo para evitar que se rindiese y eso acabase en algo aburrido creé una mordaza con mi hilo y se la puse en la boca luego le di una paliza en silencio durante unos 3 minutos pero todavía le quedaban fuerzas así que repetí el proceso durante 10 minutos más hasta que fue solo un saco sangriento de gemidos inaudibles pero no lo maté del todo por cierto aunque le había dado una buena paliza durante 10 minutos sin cesar a mí todavía me quedaba fuerza para rato ese era el resultado del entrenamiento diario cuando mi enemigo se desmayó yo paré a juzgar por el tacto parecía que sus huesos estaban casi a punto de romperse y sus órganos internos no se habían desgarrado si lo dejaba así tal cual seguro que no moriría incluso así traté de hacer algo con varios ingredientes naturales hierba curativa y diferentes insectos mezclados con agua fresca por si acaso lo force a bebersela y esa poción curativa casera hizo en el algún efecto solo un poco luego corté el hilo y dejé que se fuera a descansar como no se resistió en absoluto por el momento probé la viabilidad de curarle los cortes pequeños después de eso sus entrañas deberían de mejorar para mañana hoy no quería quedarme despierto por más tiempo una vez terminado el trabajo me di cuenta de que los demás me habían dejado tirado con lo emocionado que estaba por ese logro mientras que los goblins de nuestro bando parecían asimilar lo mejor que los otros todavía había un indicio de terror en sus ojos después intentaron casualmente escapar cuando yo me acerqué a ellos eso me hirió un poco eh qué pasa Kobumi-chan eran completamente incapaces de entender mi hilo y esa trágica escena que acababa de protagonizar se debía a que había puesto una cara espantosa pero no es esa mi cara normal uh parece que eso solo se aplica a mi eh pero tampoco hay para tanto no Kobukichi-kun uh no seas así incluso Kobue-chan vale vale no me importa al parecer no tengo amigos aquí tras soltar un suspiro pregunté si había alguien más que quisiera retarme puesto que había dejado clara mi posición suponía que se iba a reducir la posibilidad de meterme en líos a partir de entonces al final como nadie más me retó me convertí oficialmente en el líder de la comunidad goblin y entonces declaré que estaba estrictamente prohibido tocar a las mujeres y que habría una lista de normas más detallada en un futuro más tarde les quité las mordazas y desaté las cuerdas de cáñamo de las manos y los pies de las cinco mujeres y las hice entrar en la parte más profunda de la cueva donde las otras desgraciadas que fueron obligadas a reproducirse y condenadas a morir de la desesperación estuvieron viviendo durante un tiempo lo hice porque sería problemático que escaparan bueno que escapasen me daba igual pero que cinco mujeres desarmadas camparan a sus anchas por este peligroso bosque no les conduciría a nada más que morir o acabar siendo comidas por otros y como me ha costado grandes esfuerzos salvarlas no podía permitir que eso sucediera decidí llevarlas a lo más profundo de la cueva para mantener una charla puesto que mi habilidad idioma humano cumplía los requisitos mínimos para hablar con ellas en cuanto llegamos al sitio tomé la antorcha que hice anteriormente y la encendí para tener una fuente de luz los goblins tenemos visión nocturna pero a los humanos les cuesta ver bien en la oscuridad con estas preparaciones terminadas empezamos a conversar les prometí que no las mataría y que me aseguraría de que comieran e hicieran sus necesidades también les dije que si alguien las molestaba el individuo sería juzgado y castigado y que dentro de un tiempo tenía pensado permitirles volver a casa y esas cosas creo que pasaron como cinco o seis horas y no sé si fue por mi insistencia o por alguna otra razón que desconozco pero las chicas empezaron a hablar la primera que recuperó la compostura fue la chica aventurera con una melena pelirroja flameante que poseía una belleza sin igual y era tan linda como una cría de animal conversando con la pelirroja me enteré de que las cuatro humanas eran miembros de un grupo de mercaderes llamado tenderete del dios estelar según la pelirroja ella era un miembro de la asociación espada de los débiles y había sido contratada como escolta del tenderete del dios estelar la unión aventurera espada de los débiles estaba formada por jóvenes aventureros como pensaba tal actividad existía es una especie de clan cuya política principal consiste en nutrir la fuerza de sus individuos mediante el apoyo mutuo como cualquier otro clan y pelirroja que era novata en la profesión guerrera quería hacerse más fuerte con esta misión conjunta y cómo acabaron así me lo explicaron brevemente el grupo de chicas pasó por la carretera hacia la ciudad amurallada de trient fueron sorprendidas por una emboscada goblin con flechas venenosas es decir por la generación de nuestros padres el líder y sus compañeros del tenderete murieron con el primer ataque había bastantes escoltas que eran aventureros con experiencia ninguno era un aventurero novato pero los goblins nuestros padres eran hábiles atacando en grupo en particular los tres hobgoblins así que no pudieron hacer nada también estaba la presencia peligrosa de la hobgoblin mago cuyas habilidades eran muy difíciles de bloquear al tratarse de magos nadie albergaba una fuerza combativa mayor que la de esos individuos que eran profesión mago si no aunque su uso de la magia fuera limitado harían falta artículos mágicos como pergaminos o bastones que permitieran que incluso los niños usaran magia sin embargo es impensable que una aventurera ambulante pudiera permitirse un artículo tan preciado como resultado sucumbieron sin oponer mucha resistencia con sus armas y bienes saqueados con sus hombres muertos y con las chicas que sobrevivieron secuestradas hasta llegar a la situación actual no debería decirlo yo precisamente pero se trataba de una historia difícil por no hablar de que todos menos estas chicas fueron asesinados bueno no puede ser otra cosa más que mala suerte después de contarme todo eso no aguantaron más y rompieron a llorar como esperaba ni siquiera se hacían a la idea de vivir de manera ordenada junto a los goblins que mataron a sus amigos así que pensé que dejarlas más tiempo así solo les traería más dolor les conté donde había dejado la antorcha que preparé así como algunas mantas y luego me fui ahora debería hacerles un favor y dejarles llorar sus penas bueno supongo que ahora debo hablar de las profesiones en seres no humanos como los semi humanos los híbridos y otros monstruos hay una ley en este mundo llamada evolución como pueden deducir a partir de mi frase la ley de la evolución no se aplica a los humanos pero a cambio de eso tienen un gran número de profesiones a las que se pueden dedicar los humanos son básicamente menos poderosos que los monstruos así que para volverse más fuertes disponen de muchas bendiciones y mejoras que aplican a sus cuerpos obtenidas a partir de la adquisición de numerosas profesiones cada una con sus propios requisitos los cuales se vuelven cada vez más estrictos a medida que van dominando las profesiones por lo que se convierten en enemigos más fuertes en el proceso además cualquiera puede mejorar el nivel de su profesión invirtiendo tiempo y si uno cumple los requisitos puede ascender hacia una posición más alta para los llamados hombretones y los héroes las mejoras de su profesión son brutales no se rían realmente existen personas profesión héroe en resumen la evolución de un monstruo tiene que ver con sus características y puede incrementar radicalmente todo su potencial de golpe mientras que el ascenso de un humano hace que mejoren más lentamente que los monstruos pero ambos pueden hacerse más poderosos si invierten el tiempo necesario es como o subimos varios niveles de golpe o lo hacen más lentamente pero de forma segura se puede decir así o bien una diferencia en calidad y cantidad esto me lo confirmó luego gobuji ok youtubeers hasta aquí llega este interesante capítulo vemos algunas diferencias en verdad bastante significativas con respecto a lo que pudimos apreciar en la versión animada además de esto en el siguiente resumen vamos a disfrutar de la perspectiva de la peli roja sobre todos estos acontecimientos esto va a estar bastante interesante porque es algo que no fue traído a nosotros en la versión animada así que no dejen de estar en esta pequeña playlist que les sale en batalla para seguirles con ese contenido ya que en breve vamos con mucho más vamos con mucho más vamos con mucho más vamos con mucho más